Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, ma chérie, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy No les bajamos, mas nunca paramos, eso es trofado y blanco ¿Dónde está mi gente? Me va a mojar la tente ¿Y dónde está mi gente? Say yeah 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 Un, dos, tres, let's Un, dos, tres, let's Un, dos, tres, let's El mundo es grande, el mundo es grande, pero lo tengo en mis manos El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos, estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba así Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me va a mojar la tente ¿Y dónde está mi gente? Say yeah 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 Un, dos, tres, let's Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. . 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